Bien, vamos a hacer la división de 7622 dividido entre 37. Hay dos cifras en el divisor, con lo cual, primer paso, mirar el número de cifras que hay aquí y coger el mismo número de cifras que hay aquí. Ese es el primer paso. Una y dos cifras, pues una y dos cifras. Una vez que he cogido las dos cifras, siguiente paso. Fijadme si este número, 76, es mayor que 37. Si es más pequeño, en vez de dos cifras, voy a tener que coger tres, porque este número siempre tiene que ser mayor que este. Tercer paso. Voy a tapar. Y empiezo siempre de la derecha. Ahora, tapo y tapo. De los dos números que he cogido para dividir, porque voy a ir dividiendo poco a poco, si no, no sé dividir. De los dos números, tapo el 7 y tapo el 6. Y entonces me queda 7 dividido entre 3. Eso es para practicar la probabilidad. 7 dividido entre 3, 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9. A 2. Voy a probar a 2. Igual no me entra 2. Voy a probar. 7 por 2, 14. Una vez que ya tengo el número que voy a probar, ahora ya quito los dedos y ahora ya tengo que multiplicar el número completo y restarlo a este número. 7 por 2, 14. Hasta el 16, 15, 16, 2. Y me llevo 1. 7 por 2, 14. Al 16, 2. Y me llevo 1. 3 por 2, 6. Y una que me llevo 7. Al 7, 0. Y bajo la cifra siguiente. Ya he dividido el primer apartado. Ahora voy al segundo apartado. El segundo apartado tengo que dividir. 22 entre 37. Voy a tapar el 7, el 2 y me doy cuenta que 2 no puedo dividir a 3. ¿Por qué? Porque 22 es un número más pequeño que 37. Y cuando no podía dividir, ¿qué hacía? Recordad la frase. 0 al cociente y bajo la cifra siguiente. Vuelvo otra vez. Tapo el 7 y tapo el 2. Me queda 22 para 3. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. 3 por 4, 12. 3 por 5, 15. 3 por 6, 18. 3 por 7, 21. 3 por 8, 24. 3 por 8, 24. Me he pasado a 7. Voy a probar a 7. 7 por 7. 7 por 7, 49. Al 52. 7 por 7, 49. 50, 51, 52. 3. Y me llevo 5. ¿Por qué he ido al 52? Me llevo 5. 7 por 3, 21, 22, 23, 24, 25 y 26. Me he pasado 26. No puedo restar 22 a 26. Con lo cual, a 6 no me entra. Lo borro. Yo no tengo goma, pero pruebo ahora a 6. A 7 no me ha entrado. He probado y no me ha entrado. 7 por 6, 42. Al 42, 0. Y me llevo 4. 6 por 3, 18. 19, 20, 21, 22. Al 22, 0. Me ha dado una división exacta. Vamos a otro ejemplo. 138 entre 23. Primer paso, contar el número de cifras que hay aquí para coger el mismo número de cifras que hay aquí. Una y dos cifras, pues una y dos cifras. Segundo paso, mirar que estas dos cifras que he cogido, que son el mismo número de cifras que las de aquí, sean mayores que las de la derecha. En este caso, 13 no es mayor que la de la derecha, con lo cual la división no puede ser. Cojo, en vez de dos cifras, tres cifras. Siguiente paso, tapo. Por la derecha empiezo siempre. Unidad con unidad. Y me queda 13 dividido entre 2. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. 2 por 5, 10. 2 por 6, 12. 2 por 7, 14. Me he pasado con el 7, pues voy a probar a 6. Y pruebo a 6. 6 por 3, 18. Al 18, 0. Y llevo una. 6 por 2, 12. Y una que me llevo, 13. Al 13, 0. Y como no puedo bajar ninguna cifra más, porque no hay más, ya he terminado la división. Y veo que es una división exacta. Bien, vamos con otro ejemplo. 4.025 dividido entre 37. Primer paso, ¿cuántas cifras hay aquí? 2. Con lo cual voy aquí y cojo dos cifras. Segundo paso, confirmo que este número sea mayor que este. Tercer paso, cojo los dedos y de derecha a izquierda, unidad, decena, tal, voy tapando. En este caso, voy al número de la derecha y tapo el 7. Y voy a este número que es el 40 y tapo el 0. Con lo cual me queda 4 dividido entre 3. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. Con lo cual voy a probar a 1. Y ahora ya multiplico el número completo. 1 por 7, 7. Al 10, 8. 9 y 10, 3. Y me llevo 1. 3 por 1, 3 y 1 que me llevo. 4 al 4, 0. Ya he dividido el primer apartado. Ahora, el siguiente apartado, tengo que bajar la siguiente cifra. El 2. Confirmo que este número sea mayor que este para poder dividir. Como este número no es mayor, 0 al cociente y bajo la cifra siguiente. El 5. Voy a la siguiente división. 325 dividido entre 37. Voy a tapar. Tapo el 7. Y tapo el 5. Me queda 32 dividido entre 3. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. 3 por 4, 12. 3 por 5, 15. 3 por 6, 18. 3 por 7, 21. 3 por 8, 24. 3 por 9, 27. Pues voy a probar a 9. Igual no me entra, ¿eh? Voy a probar a 9. 9 por 7, 63. Al 65, 2. Y me llevo 6. 9 por 3, 27. 28, 29, 30, 31, 32, 33. Anda, ¿me he pasado? Pues no entra. 33 y aquí solo hay 32, con lo cual a 9 no me entra. A 8. 8 por 7, 56. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 9. Y llevo 6 porque he ido hasta el 65. 8 por 3, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Al 32, 2. Y ya he terminado la división.